¿Estás bien? ¿Cómo pudo atrapar ese periódico sin siquiera ver? ¡Increíble! Gracias, Shikimori-san. Yo de verdad lo siento. Siempre te lo estoy diciendo. Que no necesitas disculparte. Ah, eh, perdón. Ah. No te preocupes, ya estoy algo acostumbrada. Así que no importa. Pero me siento un tanto patético porque siempre me proteges del peligro. ¿Eh? ¿Shikimori-san? ¿Te preocupan los comentarios de los compañeros de la clase? Ah, no. Además, estaba diciendo la verdad. Yo soy... El único que no hace nada por ti. Se sigue así. Yo... ¿Ah? 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 Tú solo... ¿Ah? Solo tienes que estar a mi lado para siempre. No me importa para nada lo que digan los demás. Yo seguiré cuidándote porque... Eso es lo que me plaza hacer. Lo sabía. Mi novia es lo máximo. Y yo... Te quiero. ¿Por qué lo dices ahora? ¿No te lastimaste? ¿Tu pie está bien? ¿Qué? No, estoy perfectamente bien. Me dejaste con la boca abierta. Es como si fueras... ¿Eh? Solo fue una simple coincidencia. ¿Ah, sí? Sí. ¿De verdad? ¿Eh? Sí, todo está bien en verdad. ¿Tú estás bien? Estoy sano y salvo. Gracias a ti, Shikimori-san. No. ¿No? No. No. Gracias.